Muy buenas tardes y noches y días y muy buenas, gracias por estar ahí, bienvenidos a una edición más de Coaching Gold Radio y específicamente de Juego Interior. Bienvenido a mi amigo Marc Agulles, que lo tengo enfrente en Valencia, nada más y nada menos, y que está con ustedes y le están pudiendo ver ahora mismo los que nos ven desde el canal YouTube y también oír, ¿verdad Marc? Sí señor, aquí ya estamos disfrutando de un tiempo post fallas, casi primaveral, por no decir de verano. Esta mañana he estado jugando un ratito, he tenido la oportunidad de salir al campo, y nos ha pegado un tostón total, que se me notan los colores. Sí, 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 estás coloradito, efectivamente, tú que eres además muy blanquito, hay un jugador, exacto. Bueno, se llama Jacob Pastor y él mismo lo dice que es lechoso, tú también que no eres lechoso, pero casi. Casi, casi, sí. Sí, él se pone en su Twitter el jugador más blanquito de España, el jugador de golf profesional más blanquito de España. Bueno, se nota, se te nota el color que te ha pegado y tienes los pómulos muy enrojecidos. Exacto, sí, sí, es que ha sido un día estupendo, la verdad es que ha sido muy bonito. Me dejé, el único problema, me dejé la gorra y acostumbrado a estos días así más nubladitos y tal que teníamos últimamente, incluso lluviosos. Era nada, muy bien, la verdad es que ha sido un día de muy buenas sensaciones y muy divertido y he podido salir un rato con mi profesor, con Eloy Pinto, al que le estoy eternamente agradecido por todo lo que me enseña con su paciencia y la verdad es que luego me ha juntado con otro grupo de tres y muy bien también. O sea, que estupendo, hemos hecho nueve hoyitos, que es lo que hacemos en Manises y nada, muy bien. Hemos tenido, bueno, la verdad es que un poco ha surgido el tema del programa de hoy a raíz de lo que hemos, de lo que he hecho en el campo un poco, ¿no? Y lo comentábamos antes, off the record, ¿no? Que muchas veces tenemos los que estamos en el mundo del golf, pues empiezas a practicar e incluso a dar muchísimas clases particulares para reforzar que evidentemente es necesario, no lo siguiente, porque el golf requiere una gran cantidad de técnica, ¿vale? Pero al mismo tiempo te das cuenta de que llevas un tiempo ya importante haciendo clases y que tienes ya un swing bastante depurado y tal, pero no se reflejan los resultados, ¿no? No, perfecto. Que sucede tanto esto, ¿no? Y que imagino que todos hemos pasado por estas fases y tal. Ya no estoy hablando más de ciclos, sino más a principio, ¿no? De lo que somos los jugadores amateurs que estamos arrancando, ¿no? Entonces digo, pues oye, voy a estudiar cuáles son las cosas que más influyen en ese juego irregular, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es que mucho se habla de las emociones y de las sensaciones, ¿no? Y le hemos titulado, si te parece bien a ti, Mariano, como siempre yo, como título a los programas, las emociones inteligentes en el golf, ¿no? Hacer ahí un poco de palabras y hacer un cambio, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Es buscar el llamar las cosas de una manera diferente, pero que se entiendan, ¿no? Que es lo que buscamos. Bueno, mientras que no sea IA, inteligente artificial y que ya no juguemos ni siquiera con nuestra cabeza, pues no hay problema. Yo creo que por ahí tenemos... Espero que eso no nos lo quite. No, espero que no, ¿no? Espero que no. A mí me parece bien, quiero decir, es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad en todo y más en el golf, donde el juego está muy unido a la propia vida, siempre lo hablamos, ¿no? Lo cercano que esté, volver a empezar, tener que estar consiguiendo que los golpes, superarte, que no por hacer un buen golpe vas a conseguir ganar la batalla y puedes incluso cualquier profesional engancharse y perder un máster en un par tres porque te pones bobo y fallas y fallas y fallas y cuando estás a punto de ganarlo, hablo del máster porque está a quince días, perderlo como hizo Jordan Speed el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene mucho de inteligencia emocional o emociones inteligentes, como decías tú, ¿no? Exacto. Un ejemplo de que las emociones le superaron en ese momento, ¿no? Absoluto, absoluto. Al final es la gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Oye, cuando van las cosas bien, todos tenemos aquella percepción de, oye, qué buenas sensaciones que tengo, cómo estoy jugando o, oye, he hecho tres hoyos espectaculares, ¿no? Y te quedas con lo bueno de ello, ¿no? Que también es positivo, ¿no? Pero el tema y lo que queremos trabajar aquí, que al final es lo importante y es donde realmente estamos muchos, es cuando las, cuando, o sea, cuando las cosas nos salen como tú quieres o lo que tú deseas que salga, cómo reaccionas, ¿no? Ante ello, ¿no? Eso es el tema que queríamos tocar, ¿no? Sí. Al final, lo que muy bien has descrito tú, o sea, ha habido gente que es capaz de perder un torneo por un solo golpe, ¿no? Y no ser precisamente el último golpe el que haya dado, a lo mejor en el hoyo tres da un mal golpe y es una persona que está perfectamente preparada para jugar y para ganar ese torneo. Y ahí se ha quedado. Y probable, exacto, y mentalmente se rompe y ahí se destruye, empiezan con los boogies y los doble boogies y se acabó el tema, o sea, es fácil, es muy fácil, ¿no? De hecho, se da muchísimo en los circuitos profesionales, incluso en las PGA, que ves mucha fluctuación, ¿no? O sea, de repente hay jugadores que en uno te hacen en las tres o las cuatro jornadas que dura un torneo, pues veinte bajo par y quedan primero o segundo, ¿vale? Y luego te lo encuentras vigésimo tercero en la tabla del siguiente PGA porque está con una pájara que lleva un más dos o incluso un menos uno o una cosa así muy baja, ¿no? Y eso sucede muchísimo y se descoloca la gente y, bueno, al final lo que queríamos resumir en el tema de hoy, lo más importante es eso, ¿no? Que las emociones evidentemente aparecen, es un deporte que como se trabaja muchísimo a uno mismo y esto es juego interior y por eso estamos aquí. Entonces, lo importante es cómo usas tú las emociones, ¿no? Si las usas de una manera inteligente o no, ¿no? Y para ello, como siempre, pues cosas importantes que hay que hacer y la más importante en este caso, el número uno, sería conocerte, ¿no? O sea, conocerte a ti mismo y entrenar mucho, ¿no? Para conocerte, ¿vale? Y para saber cuáles son tus limitaciones, dónde están tus capacidades, dónde tienes tus virtudes y dónde están tus debilidades, ¿no? Hacerte ahí un dafo propio, ¿no? De autoconocimiento total, ¿no? Y intentar, pues eso, ¿no? Ver que, pues, hacer un conocimiento total de tus capacidades, ¿vale? La segunda y muy importante que a mí me ha venido muy bien estos días que estoy, yo creo que estoy jugando bastante bien, más consistente y tal, es que juegas, tenemos una, los amateurs que estamos en handicaps relativamente altos, tenemos la gran psicosis de los pares de campo, ¿vale? La obsesión por el par, por hacer el par del hoyo y del campo. Exacto, una obsesión absoluta por acabar los pares en el campo, ¿no? Y eso es un gran error, es decir, tú tienes que conocerte, saber cuáles son tus limitaciones, saber cuál es tu hándicap y salir a cada campo con lo que sería correspondiente a tu hándicap, ¿de acuerdo? Claro, si tienes 36, sabes que tienen dos más, si haces una menos, estarás haciendo un birdie y por ahí tienes que jugar, exacto. Pero eso tarda mucho en dar cuenta de ello, ¿eh? Tarda mucho. Exactamente. Sí, sí, la verdad es que a mí me ha costado muchísimo porque yo, es algo que me obsesionaba mucho, ¿no? El poder cerrar. Y ves gente que empieza contigo y que sales junto con el campo y tal y a lo mejor pues tienen más habilidad o han tenido más capacidad para hacer más pares o para jugar en un nivel y tú ves que no llegas o que no te salen de la misma manera y te das cuenta de que algo pasa, algo pasa. Entonces ya entra la psicosis, ¿no? Empieza a aparecer todas las emociones negativas, ¿no? De todo lo que te puede suceder. Muy bien, bueno, pues estamos ahí, ¿no? Entonces tú sabes qué eres capaz de hacer, sabes cuál es tu hándicap y sabes a cuánto tienes que jugar, ¿vale? Muy bien, pues entonces eso, ¿qué te va a permitir? Es decir, pues vas a jugar de una manera muchísimo más inteligente porque vas a tener la capacidad de preparar cada uno de los hoyos a la medida tuya. Es decir, ¿por qué vas a tener que hacer, por ejemplo, un par 4 con un drive? Esa pregunta es una cosa que yo me he hecho muchas veces y es que es cierto. O sea, el drive es un palo muy inconsistente para la gente que somos amateurs con hándicap alto y que nos cuesta mucho llevar la bola donde queremos. Hacemos muchos metros, pero luego también tienes muchos drops, slice, muchísimos problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué no haces otro tipo de estrategia, vale? Eso es algo que realmente es importantísimo porque con eso es que bajas a bajar un montón de golpes en tu torneo. Te picas, te picas con quien estás, normalmente eso ocurre mucho, ¿verdad? Como mi compañero ha salido con el drive, voy a pisar en la bola, voy a hacerlo más lejos, voy, 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 pero luego lo único que consigues es que de vez en cuando ocurra. Pero en general es que tienes problemas y es mucho más inteligente el no alterarte emocionalmente y buscar la inteligencia, ¿no? La inteligencia en el juego, efectivamente. Espérate, estaba, perdóname, estábamos hablando precisamente, he grabado un programa hoy con Oscar Maqueda, que es el director de World Dias en España, lleva casi 20 años, el año que viene hace 20 años, además es el dueño de la cabecera, y me comentaba precisamente, y me ha recordado cuando tú lo hablabas, hablábamos de, bueno, de lo importante que es estos temas que analizarlos de otra manera, que espero que vayamos hacia ahí, ¿no? Y me estoy anticipando porque John Rahn, estábamos hablando de John Rahn, ¿no? Él me comentaba que habían hecho una entrevista a uno de los psicólogos, el psicólogo que hay en la Federación, Óscar del Río, y a Salva Luna, que es quien lleva la escuela de la Blume, ¿no? De las promesas de golf de la Federación Española de Golf. Entonces me comentaban que con 16 años, porque así lo comentaba Salva Luna en la entrevista que se le había hecho, John Rahn era agresivo, igual que lo es ahora, y también era muy agresivo con su entorno y seguramente hasta mal educado, esto lo estoy añadiendo yo, pero bueno, y por el contrario, en Estados Unidos han sabido canalizarle toda esa energía de otra manera, pero lo iban a echar de la residencia Blume, y a lo mejor ahora estaba dedicándose a pescar merluzas en el Cantábrico, no tengo ni idea, ¿no? Y hubiéramos perdido una figura del Golf Español y del Golf Mundial, porque ahora ocupa el puesto 25 en el mundo y el sexto de ganancias de la PGA, ¿no? Sí, sí. Entonces es sorprendente, ¿no? Lo que puede ser y lo importante que es canalizar esas situaciones y actuar con emociones inteligentes, como tú estabas comentando tan claro, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, señor, así es. Al final hay muchísima diferencia, ¿no? Eso era uno de los puntos que íbamos a tratar también al final del programa, que queríamos hablar precisamente de esto, ¿no? De cómo gestionar los profesionales y tal. Y es que es cierto, o sea, es que muchísimas veces el tema no es eliminar tus emociones o cómo, sino es conocerlas y utilizarlas adecuadamente o canalizarlas, como bien has dicho tú, ¿no? Yo creo imprescindible que todas esas agresividades y la vuelcas en dar un golpe correcto, perfecto, y más si conoces la técnica con esa exactitud, ¿no? Y si eres capaz de modelar los errores para que se conviertan en ventaja, pues, ¿qué es lo que está haciendo este hombre también? Pues con mal motivo, ¿no? Por eso le está llevando a donde le está llevando, ¿no? Porque falla, como todo el mundo. Pero es capaz de, el enfado, convertirlo en un golpe magnífico. Tú estabas hablando de lo contrario. Yo he visto muchos jugadores, y me figuro que tú también, en las pruebas del circuito de profesionales de Madrid, que tampoco es que sea la PGA americana, pero que están o suelen estar un porcentaje alto de lo, bueno, o casi siempre están los del del décimo al trigésimo de la tabla de los profesionales españoles, porque los diez primeros están todos fuera, jugando realmente las ligas importantes, y desde el diez, una cosa así, al treinta, son los que están jugando ahí. Y ves muchos tirando palos, lanzando bolas, porque han fallado, y en el momento que hacen eso, se olvidan ya de jugar, ¿eh? Exactamente, exactamente. O sea, al final te aparece el monstruo, el tigre sale. Y hacer dieciocho en un par tres, ¿eh? Que, quiero decir, tan... Igual que le puede pasar a un momento determinado un amateur. Dieciocho. He visto yo en un profesional, en fin, en el último hoyo, ¿eh? En el hoyo dieciocho, porque además hay agua, y la lío, pero espantoso, porque se quedó marcado, como Jordan Speed, y no salía de ahí. No salía de ahí, y agua, 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 y a las dieciocho golpes. Sí, sí, fácil, fácil, es muy fácil. Este deporte tiene esto, ¿no? Es una cosa que es importante, ¿no? Hablábamos antes de conocer cuál es tu handicap y jugar de una manera inteligente una estrategia en cada hoyo, ¿no? Muchísimas veces intentamos hacer grandes cosas, o sea, el golpe del siglo, o incluso, pues lo que decías tú, ¿no? Sales con alguien que pega un golpe y te hace 300 metros con el drive y tú vas detrás de él a ver si los haces, ¿no? Entonces tienes que conocer tus limitaciones, ¿no? Y saber que tú no necesitas eso tampoco, es decir, igual tú necesitas dos golpes más que él para meterla y estás dentro de tu par. Entonces la estrategia es completamente distinta. Igual con un hierro siete haces tres golpes de cien y estás en el green, ¿vale? Y eso te permite dar dos golpes más. Sí, sí. Que estamos hablando de cinco golpes y te haces un birdie. Si cierras con dos pads, que es fácil, ¿no? También con OCT, por eso decíamos, ¿no? Entrena mucho y con OCT para saber cuáles son, pues tus fortalezas, ¿no? Yo creo que cerrar con dos pads es lo correcto, ¿no? En la gran mayoría de amateurs que estamos ahí muchas veces nos sucede y a veces tres pads y a veces incluso cuatro. Pero bueno, lo suyo son dos. Entonces a partir de ahí hace una estrategia contando hacia atrás y sabes jugar con la tranquilidad de saber que tienes, vamos, de sobra para llegar al green y de todo. Pero los tres pads y los cuatro pads son temas de emociones, lo que estás diciendo tú. Exacto. Exactamente. Intentar hacer algo que no puedes hacer y tal y en donde esté genera el tercer pad. Y el cuarto ya es producto de la desesperación, de ese típico error o de confianza o de exceso de confianza. Pero que les pasa a todo el mundo, ¿eh? Yo creo recordar que te lo he comentado también en alguna prueba de Madrid de ir a dar con el filo del pad, con la parte de atrás, teniendo la bola a cinco centímetros del hoyo, un profesional, ir a darle con el canto ese de algunos pads que tienen en la parte de atrás como una superficie plana que es un canto pequeñito y tal. Entonces si le das justo en la mitad de la bola, la bola se mueve lo suficiente para entrar cinco centímetros, ¿no? Pero evidentemente si fallas y no le das en el medio de la bola, le das abajo, actúa como un salto. Entonces levanta la bola y eso es lo que le pasó a este. Falló por exceso de confianza. La bola saltó por encima del hoyo en vez de meterse y mira que la iba a meter con un pad. Porque había sido un approach buenísimo, ¿eh? La iba a meter con un pad. La bola saltó, cogió una pendiente que había detrás de... y se fue, se fue, se fue más de 30 metros y se salió fuera del... del green. Entonces tú fíjate, de una victoria se convierte en un follón espantoso, ¿no? Y eso vuelve a ser tema de emociones inteligentes como tú bien has querido llamarle a este programa, que es que tiene mucho que ver en eso, en la concentración, en tener... en estar en lo que estamos en el momento en que estamos, ¿no? La mujer siempre dice que hay que estar a lo que estamos. Y es verdad. Exactamente, exactamente. Hay una cosa que es importante también, y eso hay que recalcarlo, ¿vale? Hay que conocer... cuando uno está practicando, y en este caso el golf, tienes que conocer el deporte que estás practicando. Es decir, tú tienes que saber que este deporte es excepcionalmente peculiar y yo diría que incluso dificultoso en el sentido de que hay que trabajar mucho la parte de la cabeza, o sea, la parte del juego interior, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros deportes que no requieren tanta, tanta emoción inteligente en este caso, ¿no? Y en este deporte sí, es un deporte que tienes que conocer. Tú practicas un deporte como un hobby, pues lo que haces es enterarte de todo, ¿no? Las marcas, los modelos, por qué este modelo, por qué no el otro, tal, pues te pones al día, ¿no? Como a todos los que nos acaba gustando algo, que al final te conviertes en un friki de eso, ¿no? Completamente. ¿Sabes? ¿Eh? Absoluto. Entonces, claro, conocer bien el deporte es importante, ¿no? Y este deporte es un deporte que exige muchísimo, es un deporte, una vez salí a jugar con uno que era un handicap 2 o así, que un tío muy bueno. Me dijo, mira Marc, este deporte te da lo mismo que te quita. O sea, y me hizo mucha gracia esa afirmación porque es que es así, o sea, haces tres golpes buenos y tres golpes malos y te quedas, si me hubiera quedado en casa no hubiera hecho nada. Al final es un poco así, ¿no? Oye, dame un momentito y contamos esa anécdota y continuamos con el programa después de, nada, tres minutitos y volvemos enseguida. ¿Te parece? Perfecto. Vale, hecho. Ahí vamos. Te acompañamos. 24 horas contigo. ¡Suscríbete al canal! El magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Marc Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Estábamos hablando antes de esta pequeña pausa. Estábamos comentando precisamente el tema de este señor que me decías que era Handicap 2 y que tanto te da el juego como te quita. Por cierto, ¿cómo te está dando y cómo estás yendo en tu juego últimamente? ¿Qué tal te ha ido? Muy bien. La verdad es que, bien, como sabes esto, pues intentas darle la máxima regularidad y seriedad posible, ¿no? Porque es que al final es así, ¿no? Lo que decimos, entrénate mucho, lo que hemos dicho antes, ¿no? Entrena mucho para conocerte mucho. Y, bueno, pues entrenamos cuando podemos y como podemos en esta vida que llevamos, ¿no? Pero sí que últimamente estoy jugando bastante bien y muy contento. La verdad es que hay una cosa que también he comentado aquí, que es un poco la estrategia que hice junto con Eloy Pinto Padre, que es mi entrenador. Y me ha servido muchísimo, que es lo que hemos dicho antes, de ir a tu Handicap, ¿no? O sea, el romper esa especie de áurea que tiene el Handicap de campo es algo que nos persigue a los amateurs y que no tienes por qué fustigarte con ello porque a lo mejor para ti un Handicap de campo es un Eagle y a ti no... O sea, es una barbaridad, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Cuánto sigue el ser capaz de hacer? Vamos a ser serios. Entonces, conoce realmente tus limitaciones, ¿no? Ahí voy, ¿no? ¿Qué pasa? Tú estás en un Handicap 30, como es mi caso ahora mismo, ¿no? Pues entonces yo me hice un Cadibook, de estos que hay más o menos, estuve viendo lo que había por internet y tal. Me hice uno muy simple, de lo que era el campo antes de un torneo que tenía. Y entonces en el Cadibook puse el número de golpes exacto que yo tenía para mi par. O sea, quité todos los pares de campo y me hice una estrategia para que yo cada vez que afrontaba un hoyo, lo afrontaba sabiendo cuál era mi par. No sabía ni el par del campo directamente. Mejor, mejor. Lo sabía, lo intuía porque más o menos son dos golpes por encima, en algunos un golpe por encima, pero vamos, va por ahí, ¿vale? Y el juego ese me permitió salir con una estrategia completamente diferente sabiendo que más o menos con dos patch cierras todos los greeners y echando para atrás el número de golpes que me interesaba y con un relax absoluto de decir, bueno, esto lo hago y he sobrado. Y muy bien, me fue muy, muy bien, muy bien y muy contento. Entonces eso me permitió bajar un punto entero de Handicap en un torneo en el que nadie bajó punto. Es decir, solo fui yo y el resto todos subieron puntos de Handicap. O sea, fue sorprendente cuando vi la tabla que tuve más mérito en ese sentido. Al final es eso, ¿no? O sea, hablábamos de emociones inteligentes y de cómo gestionarlas, ¿no? Al final yo creo que lo más importante es no llevarse a los extremos, ¿no? La ira o el exceso de euforia, que es lo que hablábamos antes en algunos torneos profesionales de Madrid o de otros sitios. Es que se nota enseguida, es decir, cuando aparecen los extremos emocionales y uno los externaliza, absolutamente eso es una fuga directa de concentración. O sea, es como un globo al que le clavas un pincho y empieza a salir aire por ahí a lo bestia, ¿no? Y desaparecen las actitudes del juego y desaparece todo. Sí, sí, concentración, toda la capacidad de confianza y autoconfianza que puedas tener. Todas esas sensaciones van desapareciendo y eso automáticamente se traduce en muchos más golpes y, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que evitar? Evidentemente hay que evitar los extremos, como siempre no son buenos, ¿no? Y ya no hablemos de política, Mariano, porque hay que evitar. Vale. Entonces, pues eso, yo diría, oye, extremos evitémoslos, ¿vale? Absolutamente. Y más la exteriorización de los mismos, porque eso quiere decir que tu autocontrol ha desaparecido, ¿no? Sí. Entonces eso ya es, has perdido los papeles, ¿no? Entonces eso es importante, ¿vale? Entonces, habría quien se preguntaría, ¿entonces las emociones son malas? No, hombre, claro que no. Rotundamente no. Rotundamente no. Porque no lo es el miedo, es decir, el problema es el pánico, pero el miedo no lo es. Exacto. Y las emociones no son malas, sino el problema es no saber canalizarlas adecuadamente o no saber controlarlas adecuadamente. Exacto. Al final, gran parte de la famosa inteligencia emocional, que es lo que se oye muchísimo a niveles directivos y mucho a nivel de deporte también, ¿eh? Y por eso hemos cambiado el título, ¿no? Pero, bueno, se dice que al final las emociones son buenas, lo que pasa es que no son correctas cuando son aplicadas fuera del contexto adecuado. Claro. ¿Vale? Ese es el problema. O sea, tú tienes que conocerte muy bien y saber cuándo te aparecen esas emociones, ¿vale? Y qué te viene, o sea, qué te aparece en la cabeza, qué son esas emociones, ¿no? Y entonces tienes que transformarlas en algo que sea positivo para ti. Es decir, hay muchísima gente que tiene rutina. Yo, por ejemplo, intento, cuando doy un mal golpe, ¿de acuerdo? Inmediatamente, aunque sea un golpe catastrófico, inmediatamente hago una broma de ese golpe. Es decir, sonrío a ese golpe, ¿de acuerdo? Hay gente que tiene, pues con eso, los palos a los helicópteros, ¿no? Que dicen o tal, o pegan un golpazo al suelo, o empiezan a amascullar cualquier cosa y tal, ¿no? Pues eso es esterilización de algo negativo, ¿vale? Pues tú, yo soy una persona muy temperamental y al principio de jugar me sucedía esto, ¿de acuerdo? Hasta que alguien me dijo, tienes que evitar que descubran que ese mal golpe te ha afectado. Claro, claro. Tú piensa, Saito, tú piensa como si tuvieras al tío que tienes al lado jugando contigo, como si fuera tu enemigo y viera tus debilidades en ello. Entonces tienes que aprender a ocultar eso, ¿vale? Y entonces esas cosas son importantes porque las vas descubriendo con el tiempo, con el juego y son muy, muy útiles. Con la competición, sobre todo. ¿Eh? Con la competición, yo creo que es donde... Con la competición, exacto. Entonces, pues eso, tener, conocerte a ti mismo, conocer tus emociones, saber aplicarlas en la justa medida y en el momento determinado, ¿vale? Yo ya te digo, o sea, esa fórmula a mí me funciona. Quizá alguien pues lo pone en práctica y tal. Eso hay que hacer un esfuerzo y hay que trabajarlo como todo, ¿de acuerdo? Pero sí que funciona. Es ponerle una sonrisa a un mal golpe. Te da la oportunidad de afrontar el siguiente con unas expectativas mucho mayores y sobre todo con mucha más autoestima, con mucha más confianza, ¿vale? Eso es importantísimo como el golf, ¿no? Es que hay que mantenerlo durante 18 años, hay que mantenerlo porque si no estás perdido. Y efectivamente en eso está el kit, ¿no? Es en esto el kit, el no perderlo. Exacto. En uno de los artículos que he estado leyendo y tal para preparar un poco esto, he leído que la palabra emoción viene de la palabra motere, ¿vale? Que es mover, ¿vale? Y es cierto, al final las emociones son las que nos motivan a actuar o las que realmente nos llevan a, ¿no? Si tú quieres ir hacia un buen resultado y moverte hacia ello, ¿vale? Busca esas emociones positivas que te lleven a ello. Y si te vienen negativas, transfórmalas, ¿de acuerdo? Eso es lo que un poco quería decir, ¿no? Antes cuando te sale un mal golpe, pues en vez de empezar a tirar el palo o empezar a decir cualquier tontería o quejarte o, ¿sabes? E incluso de hacer gestas colaciones así que no y que madre mía y tal y todo este tipo de cosas que vemos a diario, ¿vale? Pues en vez de eso, pues hacer un chiste de madre mía, pues suerte que estaba el árbol porque si no le pego al árbol igual le pego al hombre de la calle al lado, ¿sabes? O alguna cosa así que a lo mejor te fuerza a ello, pero sonríes a algo negativo, lo transformas en algo positivo y divertido. Y al final, ¿qué es lo más importante? O sea, ¿qué venimos a hacer? Pues venimos a disfrutar del deporte, ¿no? Efectivamente. Y no perder esa perspectiva, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues eso, comienza detectando tus emociones, ¿vale? Cuando te vienen, ¿vale? Muy importante cómo se llaman, si son positivas, si no son positivas. Ponles nombre, ¿sabes? A tus emociones y cómo se llaman, ¿vale? Y conócete, ¿vale? Y eso te hará, sin dudar, aguda, que acabes usándolas inteligentemente, ¿vale? Vas a ser un gran utilizador, si vale la palabra, de manera inteligente de tus emociones, ¿vale? Y en su justa medida, ¿vale? Entonces, eso, pues potenciar lo que te lleva a algo bueno, potenciarlo al máximo y intentar minimizar, pues todo lo que te lleve a algo negativo que no te aporte, ¿vale? Un poco ver también el paralelismo que hemos visto antes con los profesionales, ¿vale? He leído por ahí en algún sitio que es muy interesante que los profesionales, hay algunos que tienen incluso arrogancia y tal, ¿no? O sea, que tienen un aspecto como muy arrogante y tal. Y lo que decía precisamente un psicólogo deportivo es que esa arrogancia no es tal. O sea, es la apariencia de una arrogancia transformada en autoconfianza y seguridad absoluta y concentración en ese momento. Es decir, ¿cuántas veces da la sensación de que esa persona es arrogante, ¿no? O que, joder, es que ni se ha girado para saludar o lo que sea, ¿no? Esa persona está a lo que está. Exacto. Exacto. Y está tan sumamente concentrada y tan sumamente segura de sí misma y tan sumamente convencida y comprometida con lo que va a hacer que todo lo demás no existe en ese momento para ella. Es así. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y otra cosa que leí muy importante es la diferencia entre un campeón y un secundón es la mentalidad positiva. Y eso es lo que tenemos que reforzar, ¿vale? Los campeones siempre tienen una mente positiva, ¿no? Hacen las cosas y no se las proponen ni las tal. Se comprometen y las hacen, ¿vale? Sí, es bueno. Oye, tenemos dos minutos. Intentemos hallar una conclusión a todo esto, ¿no? ¿Te parece? Sí. Yo creo que lo más importante, y ya lo hemos dicho, Mariano, al final, usar las emociones de una manera inteligente, ¿vale? Es más fácil que de lo que parece, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es conocerse a uno mismo y conocer los detalles, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante, me gustaría que quedara claro esto. El golf es un deporte y como tal se va a jugar y a divertir, ¿de acuerdo? Entonces, evita todo aquello que no te permita divertirte en un juego, ¿vale? Porque al final estás perdiendo la perspectiva. En el momento en que tu enfado o tu sacada de casillas, porque en un momento determinado has dado un mal golpe, cualquier situación que te produzca lo contrario a disfrutar del deporte, evítalo. Entonces, irás por el buen camino para esa mentalidad positiva que tienen los campeones y sin lugar a dudas se va a transformar en menos golpes, seguro, vamos. Eso sí que... Es imposible ser algo, ser alguien en esto sin disfrutar. Exactamente. Eso lo dijo Jarni Klaus, no lo digo yo, ¿eh? Es lo que estabas tú diciendo, precisamente. Sí, sí, esto es un deporte y ya sea a nivel profesional o a nivel amateur, la verdad es que la manera en que tú quieras al deporte este y la manera en que tú lo mimes y cómo lo trates, pues es un poco el resultado que vas a obtener de él, ¿no? Y la verdad es que, pues eso, animar a todo el mundo a disfrutar de ello y más ahora que empieza el buen tiempo, como podéis comprobar que me he pegado un buen torrado esta semana. Yo creo que no va a durar, ¿eh? A mí me da la impresión de que no va a durar. Aquí están ya diciendo que van a bajar las temperaturas, incluso... Ah, sí. Hoy que me he ido a cortar el pelo, por cierto, para estar presentable en los programas de la semana. Es espectacular. Hablaban de que el sábado podíamos encontrarnos con una nieve que no se ha visto durante todo el invierno y podríamos encontrarnos a finales de marzo y con el cambio de horario de invierno a verano, ya con la primavera avanzada esta semana unos días, podríamos encontrarnos hasta una bajada tan fuerte de las temperaturas que se produjera nieve aquí, en la zona centro. Pero claro, yo también, seguramente se puede extender, o sea, extenderá hacia Levante, hacia donde estás tú. No sé si esto del corte inglés lo va a permitir, ¿eh? No sé si no tienes días ahí de guías, primavera. No sé, esperemos qué pasa. Esperemos qué pasa. Hablaremos de ello la semana que viene, si te parece, en el siguiente programa. Absoluto, sí. Y nada, darte las gracias por haber estado ahí, por haberte preparado el programa de hoy, porque siempre lo haces, eso es lo primero, siempre eres el que aporta el guión y yo lo desguioneo, ¿eh? Metiéndome por el tremendo. Pero además es que no está para muchas trotes hoy, como han podido ver, porque no hago más que toser, y es que estoy malito, es lo que hay, pero espero que en el próximo programa tener la voz habitual y no esta que tengo hoy. Tranquilo, eso se pasa y nada, que te mejores pronto y ya verás como los oyentes y la gente que nos ve en este sentido nos va a tener un puntito más de cariño por verte ahí sufriendo. 22.000 visitas, llegamos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí, estamos superando los 200. Gracias a todos. Sí, sí, estamos superando los 200 seguidores. La verdad es que es unos dientes de serra constantes, porque hemos llegado a tener... ¿Los 200? Sí, suscritos al canal, pero hay veces que de pronto nos vamos abajo y estamos en 140, luego subimos otra vez, debe ser que hay veces que cuando publico el programa no les gusta algo y se van, y luego vuelven, o son otros, no tengo ni idea, es algo que me gustaría entender, pero bueno, poquito a poco vamos situándonos y estamos por encima de los 200 suscritos, y eso, por encima de las 22.000 visitas, que es una barbaridad. Exacto. No olvidemos que empezábamos esto con un poco más de 3.000 hace algo más de un mes. Es muchísimas visitas, muchos miles de visitas. Sí. Y ya muchos programas, porque a lo tonto, a lo tonto, ya llevamos un gran número de programas hechos. Pero bueno, oye, un verdadero placer, ¿eh? Un verdadero placer. Exacto, y que dure, y que dure mucho. Mientras sigamos aportando, y que la gente nos escriba y nos diga cosas y vaya haciendo comentarios, como ya están haciendo, porque nos está ayudando a crecer, sobre todo, y a trabajar con más cariño y con más seriedad. Mira, es que es curioso, porque siempre lo hablamos, ¿no? Díganos, cuéntenos. Yo no me esperaba que el director de Gold Diets en España, que lo he entrevistado esta mañana, y hemos estado comiendo juntos y tomando el aperitivo en el Dugning House, que es el programa nuevo que tenemos en la Plaza Mayor de Guadalajara, donde espero muy pronto que tú también participes. Sí, claro. Físicamente, al ser posible. Se da a lo más. Porque se come muy bien, además, y tiene un aperitivo buenísimo, eso aparte. Y él nos está viendo. Nos decía que estábamos haciendo muy buenos programas, que le gustaban, se entretenían mucho, y que como él, mucha gente se mete en YouTube por la noche a ver algo determinado, o entra primero a ver una serie, le aburre, se pasa a YouTube, y cuando entra en YouTube, pues acaba en un canal conocido, buscando el programa, o simplemente zigzagueando por distintas palabras o distintas situaciones y llegando a nosotros. Y eso se está anotando. Así que se lo agradezco mucho a todo el mundo que nos está viendo, y oiga, no se cansen, que a ver si de aquí a final de año podemos estar, no en 22.000, sino, yo qué sé, en dos millones, oye. Exacto. Nosotros, ¿verdad? Encantados de que así sea. Sí, sí, por supuesto. O sea, al final lo que queremos es eso, no es llegar por llegar, sino es colaborar, y que la gente, pues eso, reciba algo de nosotros y que podamos aportarles algo, y que se lo lleven a sus corazones o a sus cabezas, en este caso a sus emociones. Sí, sí. Y ya está, ¿no? O sea, que, bueno, experiencias personales que hemos tenido, y eso es lo divertido de esto, Mariano, compartir un poco con la gente. El lema de esta radio, ¿no? Escúchanos está hecha para ti, y efectivamente para eso lo hacemos, ¿no? Para eso lo hacemos. Exactamente, exactamente. Amigo mío, un abrazo muy fuerte, cuídate. Igualmente, Mariano. Yo me voy a tomar el jarabe, y ustedes, señores, cuídense. Que yo hay chupito. Bueno, eviten a toda costa la bacteria esta, que a mí y a mi familia nos tienen tumbados a los tres por primera vez al mismo tiempo. En esta historia familiar, que ya va para ocho años, que nació mi hija en julio, nunca nos había pasado esto de caer los tres al mismo tiempo, y es horrible. Y escapen de esa bacteria, que tengan una bonita semana, y, Mar, te veo la semana que viene, y usted me verá en el próximo programa mañana. Cuídense. Muy bien, Mariano. Hasta luego. Chao, chao, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales, le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.